Da igual, porque no son puntas finas. A ver ahí, se te quieta. Ahí, para. A ver, mover el tacón. Ahí. A ver, pate un segundito. Pate un segundo y... antes de... A ver, caminar y... ¿Camino? Sí, parate y caminar. Sí. Yo me saqué a mí antes, porque estoy aquí, llegué y me saqué el chino, así que... No, trae. A ver, ponte acá ya. A ver, ponte al costado. Ahí. Hace ruido. Ahí. A ver, ponte allá. A ver, ponte acá. ¿Soy un modelo, Che? Sí. Un libro. A ver, saqué a mí, eh. A ver, vete más para acá. Y gira para allá. te cabrúguín. Ve el chino ver río. Te cabrúguín. Te cabrúguín.